Bien, hola, ¿qué tal? Madridista, recordad, deja like y suscribíos a este canal, vamos con la noticia, doy noticias sobre el estado físico de Valverde, porque no está en su mejor momento, está con vendajes en los entrenamientos en Valdebebas, porque está a su límite físico, tiene que descansar un poco más, es verdad que ahora este descanso hasta el partido del City nos viene, sinceramente, de puta madre, que no haya partidos en este fin de semana, así que nos viene, repito, vamos, perfecto para que se pueda recuperar, bueno, parece ser que va a llegar perfectamente para ese partido contra el City el 9 de abril, pero repito, físicamente tiene que tener cuidado porque está un poquito el límite, Ancelotti no sabemos que nos rota mucho, con la selección Uruguaya también ha jugado prácticamente todo, entonces llega un momento que, claro, está jugando tanto y tanto que físicamente no está en su mejor momento, repito, menos mal que este parón nos viene bien para ese partido, pero igualmente en Liga a lo mejor tendría que descansar un poco más, Ancelotti, sabemos que es un jugador importante que quieres que siempre juegue, pero ahora que viene lo importante, certificar la Liga y eliminatores de Champions complicadas, Valverde tiene que estar bien físicamente y hay que cuidar de él sí o sí.